Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva muy emocionados porque nos cayó este paquetito de tarjetas de Dharma. Y sí, aquí en México esto ya es razón de emocionarme, porque antes de saber que las cartas de mitos y leyendas aquí en México están muy, muy difíciles de encontrarse, no es como en otros lados. Por ejemplo, aquí es muy común ir a tiendas departamentales, ir a tiendas de videojuegos y ver tarjetas de Magic the Gathering, ver tarjetas de Pokémon, ver tarjetas de Yu-Gi-Oh! Incluido de TCGs nuevos que están en ascenso, como por ejemplo hubo uno de Dragon Ball hace un par de añitos, hubo uno de Shingeki no Kyoji que trajo Panini, pero cuando se trata de ver tarjetas de mitos y leyendas es una complicación, entonces para mí que es mi juego favorito me emociona cuando puedo conseguir tarjetas. Pero bueno, vámonos a lo que viene y pues empezamos con este 2-2 que es un Samurai, háganme el favor, hay tarjetas de Samuráis en una edición de la India, eso sí que está bizarro. Tenemos a Ashoka, es un 2 de coste, 2 de fuerza Samurai, dice en tu fase vigilia una vez por tú no puedes destruir un arma que controles para subir un aliado objetivo en juego a la mano de su dueño. Pues está, creo que está útil, está útil este Samurai. Luego tenemos a Kandaverunda, es una bestia de 3 de coste, 3 de fuerza, dice una vez por turno puedes destruir otro aliado bestia que controles para que los aliados bestia que controles ganen 2 a la fuerza hasta la fase final. Pues claramente está pensado esto para un deck de bestias. Y miren, los que nunca pueden faltar, los dragones, qué bonito fue el aliado trade arma, ¿eh? 5-5 se llama Makara, sin dragón inmunidad. Una vez por turno, si todos los aliados que controla son de raza dragón, puedes subir un oro que controles a la mano de su dueño para cancelar una habilidad objetivo. O sea, igual, está pensado mucho para deck de dragones. Y pues aquí les presento esta carta. Yo sé que a lo mejor todos en Chile la conocen, son las cartas de monumento, pero pues aquí en México, pues no sé si todos las han jugado. Luego se las comento a mucha gente que juega mitos y todavía no conocen los monumentos. Los monumentos tienen una carta de coste y esta es la cantidad de veces que debemos que ejecutar cierta acción para poder terminar de finalizar nuestro monumento. En este caso, para construir este monumento hay que pagar su coste. Y dice, para construir este monumento, debes haber jugado un aliado este turno. O sea, aparte de haber pagado dos oros, tienes que haber jugado un aliado para poder jugar un monumento. ¿Desde dónde se juega el monumento? Desde fuera del extra deck. Digo, desde el extra deck. El monumento no está dentro de las 50 cartas del deck, entonces se puede jugar desde afuera. Y dice aquí, construcción. Para construir este monumento, dice, el aliado objetivo gana 4 a la fuerza de furia hasta la fase final. O sea, pagas dos. Primero tienes que haber jugado un aliado este turno. Luego pagas dos oros, construyes el monumento. Y es un aliado que tú controles, gana 4 a la fuerza de furia. Muy bueno, dice progreso. Pero el progreso es el momento en que le ponemos token al monumento para que empiece a funcionar. Y dice, si dos o más aliados entraron en juego bajo tu control este turno, pon un contador de tiempo sobre este monumento. O sea, meto dos aliados este turno y ya tengo derecho a ponerle un contador. Entonces necesito cinco contadores para finalizarlo. Dice, finalización. El oponente objetivo bota una carta por cada aliado en cementerio. Entonces le puedes hacer un bote desde 4, 5, 6. No sé, el punto es que lo padre del monumento es que sus habilidades no pueden ser canceladas o redirigidas. Entonces el monumento, si tú lo logras construir, va a funcionar porque va a funcionar. Luego aquí tenemos a Sarasvati. Dos de coste, dos de fuerza. Eterno. Dice, trascender. Una vez por turno puede robar una carta. Luego puedes convertir un tótem con trascender objetivo que controles en un aliado. ¿Qué es trascender? Trascender quiere decir que si esta carta entra en juego, entra como con su habilidad. Como por ejemplo este, una vez por turno puedes robar una carta. ¿Ok? Pero su habilidad es que ella, al ser destruida, regresa al juego como si fuera un tótem. Bien, entonces es como parecido ilusión, trascender te permite regresar al juego como tótem. ¿Para qué? Pues para que cartas como esta transformen a otras cartas con trascender otra vez, de nuevo, en aliados. Y este es un eterno. Luego tenemos aquí otro samurai. Este se llama Yudishtira. Yudishtira dice, cuando este aliado entre en juego, si todos los aliados que controla son samurai, busca hasta tres cartas de arma de distinto nombre en tu mazo castillo y ponlas en tu mano. Pues como ven, básicamente un buscador de armas. Luego tenemos este que si se dan cuenta, el foil es diferente. Aquí tenemos el foil regular de las cartas. Y vean este foil. Este ha de ser, yo creo que ha de ser como una mega real, se me figura. Y este se llama Arjuna. Es un 3-3 guerrero. Entonces Arjuna dice, furia conquista. Cuando uno o más aliados con conquista hagan daño de combate al mazo castillo oponente, mira la mano del oponente objetivo y puedes elegir un talismán ahí y desterrarlo. Pues él está bueno. Él por sí mismo hace la habilidad porque él tiene conquista, entonces está bueno. Luego tenemos esta bestia 1-1 que se llama Baraja. Baraja dice, cuando este aliado entre en juego, crea un aliado bestia de fuerza 1. Bueno, puedes desterrar este aliado de tu cementerio para crear un aliado bestia de fuerza 1. O sea, está bueno porque por muy pocos oros te crea muchas bestiecillas. Luego miren, aquí tenemos otro monumento que es el Taj Mahal. Oh, qué monumento tan bonito y qué edificio tan icónico. Dice 4 de coste. Para construir este monumento destruye un aliado que controles. Construcción. Busca hasta dos aliados en tu mazo castillo y polos en tu cementerio. Progreso. Si uno o más aliados que controlas fueron destruidos este turno, pon un contador de tiempo en este monumento. Necesitas para hacerlo funcionar cinco contadores. Dice finalización. Elige hasta cuatro aliados objetivos de tu cementerio y polos bajo tu control. Estos aliados ganan furia hasta la fase final. ¿Qué quieres si polos bajo tu control que se juegan desde el cementerio sin pagar su coste? Oh, muy interesante. Muy buen monumento. Me gustó. Luego tenemos aquí Anacula. Una excelente carta dibujada por Sara Contreras, un ilustrador que me gusta en este juego. Y ya saben que a mí me gustan las Chiqui Babies, así que me gusta mucho este personaje. Dice, este aliado no puede perder su habilidad. Guerrero uno de coste, uno de fuerza. Los aliados con un solo contador de conquista sobre... Dice, los aliados con un solo contador de conquista sobre ellos disparan sus habilidades de conquista como si no tuvieran contadores. Interesante, interesante. Luego tenemos este de aquí, este pillín que se llama Ravana. Ravana, ¿qué hace? Dice, indestructible. Los aliados que no sean Sombra deben ser declarados atacantes cada turno si pueden hacerlo. Pues digo, por una estrategia Sombra obligas al oponente a estar pegue, pegue, pegue. Aquí tenemos un Sombra 3-3 que se llama Mara. Cuando este aliado entre en juego puedes jugar un aliado Sombra de coste 2 o menos de tu cementerio sin pagar su coste. O sea que con Mara podemos jalar a Rava. Está interesante, está interesante. Luego tenemos aquí a Triquera Sundari. Es un 3 de coste, 3 de fuerza. Es una eterna. Me gusta esta ilustración de quién es. De Gabriel Rojas. Muy bien, Gabriel. Cuando este aliado entre en juego, si controlas un tótem, puedes buscar un tótem de coste 3 o menos en Tomás o Castillo y jugarlo sin pagar su coste. O sea, está pensado para el deck de trascender. Porque ya ven que los decks de trascender jalan con muchos tótem. Luego tenemos este Bestia 2-2 que se llama Wawia. Dice, cuando este aliado se ha destruido por un efecto que controles, crea dos aliados Bestia de Fuerza 1. O sea, para besticillas. Este me gustó. Se llama Veneno de Naga. Uno de coste talismán. Destruye un aliado objetivo declarado bloqueador. Me gusta. Creo que es muy práctico. Luego tenemos a Vavani. Uno de coste 3 de fuerza ancestral. Ella es imbloqueable. Pues es lo que te digo. Está simple esta habilidad, pero uno de coste 3 de fuerza imbloqueable es la hace útil. Acá tenemos otro Veneno de Naga. Y aquí tenemos esto que se va a dar lojo. Orale. Esta imagen me recuerda a muchas fans de Shakira que andan ahorita aquí en mi país pululando. Dice, cada oponente bota una carta por cada aliado Bestia que controle. Interesante. No, pues sí. Botadero para todos. O sea, perder, perder. No, pues sí. Definitivamente esa carta debería llamarse Legión de Shakira. 4-4. Bestia. Tenemos a Sarimao Hadian. Es un 4-4 Bestia. Dice, cuando este aliado sea destruido por un efecto que controles, crea tres aliados Bestia de Fuerza 2. Interesante. Interesante. Tenemos esta que se llama Upananyana. 3 de coste Tralismán. Dice, cada oponente bota dos cartas por cada aliado Guerrero que controles. O sea, esto es para Guerreros. Vamos por acá con los Guerreros. Luego tenemos aquí Sacerdotes. También hay en esta edición. Como pueden ver, aquí tenemos a Chocamela. 1 de coste 2 de fuerza Sacerdote. Una vez por turno, si todos los aliados que controla son Sacerdotes, puedes mirar la carta superior de Tomaso Castillo. Luego puedes poner esa carta en la parte inferior de Tomaso Castillo. Pues está interesante para reciclar en caso de que no te funcione. Seri Gum Gum. Es un dragón 2 de coste 3 de fuerza. Una vez por turno, cuando un oro entra en juego bajo tu control, si todos los aliados que controla son Dragón, cada oponente bota tres cartas. Pues está bueno como para un deck de bote. Shi Digambap. Es un tótem coste 2. No se pueden poner contadores sobre las cartas en juego. Si una carta fuera a entrar en juego con uno o más contadores, entra en juego sin contadores. Pues sermien, precisamente para romper estrategias de contador. Gurú Nanak. 1 de coste 1 de fuerza Sacerdote. Dice. Una vez por turno, puedes purificar una carta objetivo de un cementerio. Luego este aliado gana 2 a la fuerza hasta la fase final. Y luego aquí dicen, como letras pequeñas. Las cartas purificadas pueden elegir desterrarla o barajarla en el mazo castillo de su dueño. Bueno, para los que no saben qué es purificar, ahí está clarísimo. Luego tenemos a Narasimba. Narasimba es un 2 de coste 2 de fuerza Eterno. Dice. Cuando este aliado entra en juego, si tienes un monumento construido, destruye el aliado objetivo. O sea, les digo, los Eternos vienen muy fuertes como para los monumentos. Otro Sacerdote. Dumi. Talismán coste 2. Purifica hasta 3 cartas objetivo de los cementerios. Luego roba una carta. Interesante, interesante. Se me hace interesante. Acá otro Serigumgum. Luego tenemos un dragón. 1 de coste 2 de fuerza Raju. Cuando este aliado entra en juego, si tienes un monumento construido, busca un oro en tu mazo castillo y ponlo en la zona de oro. Pagado. Para los dragones. Luego tenemos a Mantra. 1 de coste. Talismán. Cancela la habilidad que haga objetivo a un tótem o arma que controles. Sobre todo para potenciar el deck de ilusión, aparentemente. Digo, del deck de trascender. Ira. Calamarati. 3 de coste. Talismán. Dice. Destruye hasta 2 aliados en juego. Pues de este sí, definitivamente creo que es muy útil. Este sí me gustó mucho. Luego está Gatka. 1 de coste. Talismán. Dice. Genera 2 oros para jugar aliados ancestral de coste 5 o más. Muy bueno. Es como un Rómulo y Remo para ancestrales. Y luego, pues aquí ya está interesante. Tenemos el oro. Tilaca. 1 de oro. Errante. Si esto está en tu reserva de oro, los aliados creados que controles ganan 1 a la fuerza. Está bueno. Nada más que no me gusta que sea errante. Luego tenemos a Hashmana. 2 de coste. 4 de fuerza guerrero. Una vez por tú no puedes quitar un contador de conquista de un aliado que controles para que cada oponente vote 3 cartas. Pues para el deck de los guerreros. Está interesante. Luego tenemos a Riangama. Es una bestia. 2 de coste. 2 de fuerza. Cuando este aliado entra en juego, el aliado objetivo gana 2 hasta la fuerza, hasta la fase final. Otra bestia. 3 de coste. 4 de fuerza. Djumbarat. Cuando este aliado entre en juego, puedes destruir otro aliado bestia que controles. Luego roba 2 cartas. Este hace combo con el hombre tigre. Está interesante. Tenemos este talismán de coste 2. Dice. Cada oponente vota una carta por cada aliado en las líneas de ataque. Interesante. Como para cuando te estén atacando a ti. Tenemos a Pritvi. 3 de coste. 3 de fuerza. Eterno. Me gustó. También es de Josué Canales. Muy bonita ilustración. Dice. Una vez por turno, cuando un totem entra en juego bajo tu control, puedes barajar una carta objetivo en juego que no sea oro. Les digo, todos los eternos vienen muy totémicos. Tenemos a Shankandar Bustisham. 3 de coste. 3 de fuerza. Bárbaro. Cuando este aliado se ha declarado atacante, gana 2 a la fuerza hasta la fase final. Creo que está interesante. Interesante. Bárbaro. Tenemos a otro ancestral. 0 de coste. 3 de fuerza. Nitiniti. Para jugar este aliado destierra dos cartas de tu mano. Uy, esto sí está peligroso, eh. Peligroso. Luego tenemos a este eterno. Se llama Saraswati. Saraswati. 3 de coste. 3 de fuerza. Eterno. Trascender. Cuando entra en juego, sube un totem o una carta con trascender objetivo de tu cementerio de tu mano. Estos eternos vienen muy potenciados para trascender. Un ancestral. 3 de coste. 3 de coste. 5 de fuerza. Tumburu. Cuando este aliado entre en juego, roba dos cartas. Luego destierra dos cartas de tu mano. O sea, es como para hacer intercambios. Y es un ancestral. Luego tenemos otro guerrero. Dice 2 de coste. 3 de fuerza. Conquista. Y retador. Este está muy interesante. Muy interesante. Para los que no saben, retador quiere decir que él puede elegir qué aliado lo va a bloquear en caso de que decida atacar. Interesante. Luego tenemos aquí Aura de Indara. Talismán 2 de coste. Dice el aliado objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. Luego roba una carta. Este sí me gustó. Es muy práctico. Muy útil. Luego tenemos a Nagashiga Ma. 1 de coste. 2 de fuerza. Dragón. Furia. Cuando un oro entre en juego bajo tu control, este aliado gana una la fuerza hasta la fase final. Puede ser 1-3. Eso está interesante. No es el mejor. Está interesante esta muñequita. 2-2 Sacerdote. Mahavira. Dice cuando este aliado se ha declarado. Bloqueador puedes barajar hasta 4 cartas objetivo de tu cementerio. Me gustó. Me gustó. Está interesantillo. ¿Dónde están mis sacerdotes? Vamos a buscarlos. Los sacerdotes. Acá. Luego tenemos esta arma. Dice el aliado portador gana 2 a la fuerza. Si el aliado portador es guerrero o bárbaro gana 2 a la fuerza adicional. Y es indestructible para los bárbaros. Ancestral. 3 de coste. 3 de coste. 4 de fuerza. Jaxa. En guerra de talismanes una vez por tú no puedes cerrar una carta de tu mano para que un aliado objetivo gane 2 a la fuerza hasta la fase final. Simple pero efectivo. Estos ancestrales. Luego tenemos otro guerrero. 2 de coste. 2 de fuerza. Guerrero. Tiene conquista. Cuando este aliado entre en juego destruye un arma o tótem objetivo en juego. Bueno para enfrentarse a estos canijos yo creo que si va a estar buena esta carta. Luego tenemos otro guerrero. Uno de coste y uno de fuerza. También tiene conquista. Vamos a ver que es conquista. Dice cuando este aliado haga daño de combate a un... Aún tiene... Y si tiene contadores de conquista. Si no... Si este aliado hace daño. Y si no tiene contadores de conquista. Ponle un contador de conquista a un aliado. Y roba una carta. Muy interesante. Dice. Cuando este aliado se ha bloqueado. Gana 3 a la fuerza hasta la fase final. Interesante. Muy bueno. 2 de coste arma. Kuki. El aliado portador gana 2 a la fuerza. Si el aliado portador es bestia o dragón. Gana 2 a la fuerza adicional. Y además tiene furia. Para las bestias o los dragones está buenísimo. Otra bestia es Yali. Dice. Uno de coste y uno de fuerza. Cuando un contador de tiempo se ha puesto sobre un monumento. Puedes robar una carta. O sea es para robar. Es un robador. Cuando armas monumentos. Luego tenemos a Kolarama. 4 de coste y 5 de fuerza eterno. Cuando este aliado entra en juego. Si pagaste su coste. Construye un tótem que. Convierte un tótem que controles en un aliado de fuerza 4 hasta la fase final. Está bueno. Luego tenemos a Akadevik. Yo creo que esta ya tenía. Porque se me hace muy conocida. Retador. Es una guerrero 4-4. Cuando este aliado entra en juego. Cada oponente bota 2-4 cartas. Está muy bueno. Sí, sí me gustó esta guerrerita. Vamos a ponerla aquí con los guerreros. Guerreros. Luego acá tenemos otro de estos. Otra armita. Luego tenemos esta bestia. Es un 4-3. Se llama Kamadenu. Puedes destruir dos bestias que controles. En vez de pagar el coste de este aliado. Ah, está interesante. 3 de coste talismán. Se llama decadencia. Los aliados que controles son imbloqueables hasta la fase final. Me gustó. Luego por ejemplo aquí tenemos. Este me gusta mucho. Esto es una carta token. Para cuando se crea un token bestias. Aquí está otro token bestia. Muy bonito. Aquí está otro token bestia. Muy bonito. Y pues aquí empiezan los oros. Aquí tenemos un oro sin habilidad. Este es Pilar de Ashoka. Acá tenemos este que se llama Mutri. Y Mutri. Perdón. Mutri es un oro que dice. Cuando este oro entre en juego desde tu mano. Puedes barajar hasta dos cartas de tu mano. Luego roba esa misma cantidad de cartas. Ah, está bueno. Es para reciclar las cartas. Luego tenemos este que se llama Ingham. Dice. En guerra talismanes puedes desterrar este oro. Para que un aliado gane dos a la fuerza hasta la fase final. Interesante. Tenemos otro sin habilidad. Que se llama Cavial. El Cavial del Ganguel. Del Ganges. Es una especie de cocodrilo. Luego tenemos este. Que es Estrella de Lakshmi. Muy bonito oro. Y finalmente tenemos este otro. Que se llama Damura. Que supongo que es el tambor. La verdad que están muy padres. Yo creo que voy a establecer varios de estos oros. Para este mi deck de Dharma. Entonces yo creo que con esto voy a construir. Voy a mejorar mi deck de Dharma. Y además me voy a dar la oportunidad. A lo mejor de crear un deck de Dharma. Para la gente que esté interesada en esta edición. Aquí en Comicueva. Pero díganme que opinaron. Ya conocían ustedes las cartas de Dharma. Alguna vez las habían visto. Aquí en México la realidad es que casi todo el mundo juega segunda era. Entonces luego muchas de las cartas de nueva era. Son muy desconocidas para la mayoría de aquí de los paisanos. Así que ustedes díganme si son de México. Si ya conocen estas cartas. O díganme si ustedes son de otros países. Si conocen el juego Mitos y Leyendas. Si ustedes lo juegan. Si conocen esta edición. Y que tan fácil es encontrar el juego en sus países. La verdad es que aquí en México. Como les digo. No es tan común. Así que cada vez que me llega un paquetito. Me emociono. Seguimos en contacto. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Y para los que preguntan. Que onda con los videos de Mitos y Leyendas. Como ven. Ya no. A lo mejor ya no salen tan a menudo como antes. Pero cada vez que nos llegan cartas. O tenemos algo que hablar del juego. Aquí estaremos siempre mencionándolo. Porque como les digo. Mitos y Leyendas es y siempre será mi juego favorito. Y es el juego número uno del reino. Y es el juego.